¿Qué es un gran desafío trabajar organizando Tecnópolis? Pasa porque no haya un niño de la provincia que se quede sin visitar Tecnópolis. Yo hablaba con el gobernador Alfredo Cornejo, acá con el secretario de Cultura, y decíamos, bueno, nosotros tenemos que garantizar que todos los chicos puedan venir, esto de forma gratuita, que no tenga ningún costo, desde Malargue, La Valle, todos los departamentos a conocer esto que es grandioso y que de otra manera no pueden acceder. Así que el número, decían que ayer en Buenos Aires, cerca de 100.000 personas por día. Bueno, nosotros esperamos que concurran todos los mendocinos a conocer esto y seguramente lo van a hacer porque es un espectáculo y un evento único. Se va a utilizar toda la infraestructura de la nave, la de la Universidad Nacional también, parte del parque central, terrenos aledaños, la movilización de gente va a ser muy grande, de la logística, es muy grande, es muy importante. Estos son los desafíos que nos gustan desde la ciudad y desde hace tiempo que estamos trabajando. Para haber llegado a este anuncio ya venimos trabajando hace tiempo con la Nación y creo que va a salir todo bien, Gabriela. Hay gente muy calificada para organizar todo esto.